Bueno amigos, bendecido día, estamos ya en los finales del año 2022, les saluda Alegría Solar, bienvenido a tu canal, comparte esta información, suscríbete a mi canal y denle like a los videos que hemos subido, pues en esta ocasión quería mostrarles para algunos que se recuerdan, hace quizás unos 5 años, hace unos 4 años y hace unos 3 años también, se pueden recordar como estaba este parque infantil de la ciudad de San Miguel, parque infantil de la ciudad de San Miguel quiero decirles de que en muchas ocasiones habían homicidios, era un parque completamente insalubre, no tenía ninguna visión atractiva e incluso en uno de estos cuartos, pues se podían ver personas que trabajan allí ofreciendo servicios sexuales también a jóvenes, allí ingiriendo pega, otros bebiendo bebidas embriagantes pues habían lesionado, robos, de todo tipo de delitos, pero todo ha cambiado hay una visión distinta, una manera diferente a eso, se los puedo mostrar a través de este video vean allí, ustedes pueden observar en el video hay bancas nuevas, totalmente nuevas unas mesas donde puede jugar en pareja, ahí el juego de damas puede recostarse después de un día laboral intenso en estas bancas que son reclinables y pueden observar ustedes, el colorido, los detalles que hay totalmente diferentes, no se parecen nada en lo, como se veía antes llenos de ventas y personas que daban mal aspecto personas que daban desconfianza ahora no, mire, totalmente diferente puede observar allí a las personas como se posean e incluso puede ver este mural en este mural, antes antes en estas paredes estaban escritas allí gráficos de con signos de de la delincuencia pero ahora está totalmente decorado y vean las canchas allí y vean las canchas allí la cancha de basquetbol un color muy hermoso está iluminada con paneles solares la luz que tiene en las noches es de energía solar así que puede venir a pasear aquí tranquilo en las tardes no hay ninguna desconfianza busque lugar donde quitar el estrés peticiones suscríbase a mi canal denle like compártalo y sigamos haciendo crecer este canal peticiones que le hagan las canchas allí las canchas allí que le hagan así es te ases